Minecraft pero todos los bloques son aleatorios Hoy día comienza nuestra nueva aventura en Minecraft Tratando de pasarnos el juego Donde todos los bloques son de manera aleatorias One eternity later Torine Espíritu Santo Hola Juan Carlos Mira la mierda no puedo más Al menos lo intenté pero nunca más jugué a esa hueá